Este tío sí, para dobs. Esto sí. Esto que es tech, lo necesito. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues este es un vídeo un poco random. No sé ni siquiera si lo llegaría a ver. Quizás no, es bastante probable que no. Pero si lo veis, un saludo y viva Vietnam. Bueno, dejando cosas aparte. Quiero ver cosas nuevas. O sea, yo llevo jugando a Geometridas muchos años. Bastantes. Pero, hay zonas donde yo en el juego aún, pues no he entrado. O no le he hecho una sección, o no lo he visto en mi puta viva. Y una de estas secciones es Magic. No sé de qué coño va esta sección. Te lo prometo. O sea, hace tres años a lo mejor lo sabía por un vídeo del señor Guitar. Pero ahora mismo no tengo ni puta idea de qué va Magic. Así que, vamos a meternos. Y si veo que es suficiente para vídeo, pues lo dejo. No sé. Vamos a abrir esto. ¡Coño! Vamos a jugar Sokupencicles un poquito. Así mejor. Ya, vamos a jugar. Uy. Uy. Un 4. Bien. No he llegado a la orden. Pero bueno, ahora se me escucha. Vale, aquí está. Yo aquí no he entrado nunca. No sé, no sé ni siquiera si hay niveles con Raid o no. Así que, vamos a ver. No sé. Vamos al primero. No tengo la canción. Qué raro. ¿Y este nombre? ¿Y este nombre? ¡Lul! O sea, me acabo de encontrar un terrorista en Geometry Dash. O sea, Global Rank 690. ¿Quién es este? ¿Qué nivel es este? La canción es None o algo. Voy a quitar esto. No sé por qué se me pone automáticamente. ¿Y yo? Que me he hecho un 4. No sé por vencirle. Esto no puede ser tan difícil. Pero. ¿Pero esto qué es? ¿Una zona de challenge? ¿O es que? ¿Esto es un challenge o algo? No entiendo. ¿Qué es esto, tío? Voy a avanzar un poco más. Tiene que ser esto, ¿no? ¿Verdad? O sea, no... Ah, mira. Es un fake. Pero, ¿y yo? ¿Y este gameplay de Extreme Demon Moderno? Y yo, y yo, y yo, y yo. Que voy por el 12. O sea, vete a la mierda. ¿Qué nivel es este, tío? Esto tiene que ser None. Pero no sé. Vamos a otro. X... Para. ¿Todos son XL? Long. Long. XL. Long. Bruah. A ver. Yo voy a mirar. Mira, Sonic Blaster me gusta. A ver, ¿qué es esto? Un remake. Sonic. ¿Esto está copiado? Esto yo lo he visto. No me voy a hacer Sonic Wade, ¿eh? O sea, no. O sea, o sea, para, párate, párate. El hijo de la gran puta ha sido tan estúpido de que en vez de poner los bloques que pintan, ha puesto estos bloques y estos tienen hitbox. Han puesto los negros. ¿Por qué coño pones los negros? Es que esto es imposible, creo, incluso. Paso. Esta cosa me persigue por todo el nivel. Pero esto es un Sonic Wave Infinity del chino, ¿no? Si Sonic Wave Infinity lo hubiese hecho Davids, ¿eh? Esta es la versión de la petín que nos salió, ¿no? Era esta. Vertir, pásate este, que es más divertido. Está mejor hecho. Una idea, ve. Esta señora tiene una idea. Después de 11 meses y mucho trabajo, supongo. Duro trabajo. Hardship es naves difíciles, ¿no? ¿Qué es hardship? La verdad es que no lo sé. Mi imagen. No voy a estar traduciendo, la verdad. Me siento bastante inútil. Aquí está el noclip. Y práctica. Oh. Joder. Espérate. Recomended, venga. Welcome. Submuerto, ¿esto qué es? Hostia, este es bonito. Lo que pasa es que me está persiguiendo una niebla. Que no me gusta una puta bañita. Una puta basura. Debe saltar de antes. What? Espero que me muero. Pero. Está mal hecho. Tío. Es un error del puto juego. O sea, del puto nivel. Este nivel tiene un claro problema de no se ve una mierda. No, aquí vuelve. No, por favor. Bueno, next. Completamente. Buah, lo que estoy viendo. City New Record. Me parto la polla. Me parto la polla. Ahora mismo, además. No tengo noclip. Es increíble. Lo mal hecho que estás ten... Para, 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 para. Que se cree muy gracioso. Tú, 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 tú. Coño, ¿era eso? ¡Ay! ¡No! Perdí mi poder. Fuera, coña. Ve. Tío. Ay, qué mal. Eh, basura. Vale, voy a buscar uno que no se da aquí. Que me llame la atención de verdad. Eso es lo que yo creo que es. Ha nerfeado XO. O sea, ha nerfeado XO. Con sus santos cojones. Lo ha subido y está aquí. O sea. ¿Por qué, lo siento, no aparece en este puto... En este puto... Claro, mejor si apareció. Pero mis niveles, ¿por qué no aparecen aquí? ¿Qué es esto? Vale. Este tío para dobs. Bueno, no, aún no lo sé. Oye, hay niveles bonito, en verdad. Joder, y muero. Este tío sí, para dobs. Esto sí. Esto que es tech, lo necesito. Aunque es tech un poco espacial. Da igual. Uh. ¿Quién es este señor? En plan... ¿Es un collab? ¿Es un solo? Ay, qué nivel más bonito, tío. Esta deco para dobs es la que buscamos. Oye, ¿qué pasa? Está mal. Hay que hacer un timing de la polla. Pam, 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 tan, 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 tan. Eh, el arte está bien. Este tío lo ha hecho solo. Ves solo. Can you contact me at Discord, please, gxterne, 4104. Las hitbox están un poco turquía, eh. Esto me lo puedo saltar. Esto me lo puedo saltar y mucho, eh. No me lo puedo saltar. Bueno, bien. Eh... Solo he mirado a ver qué era. Melancolía. Ojalá sea todo el nivel así. Pero todo, eh. Un jumper, pero... Negro y blanco. Solo así. Puta basura. Bueno, pues espero que os haya gustado. Eh... Esta maravillosa sección. No va a ser una sección, o sea... Eh... Esto no va a ser una sección, seguramente. O sea, lo he jugado por jugar, pero si os hace gracia, os divierte, pues puedo volver a buscar cositas, ¿no? De... Bueno, señores. Pues... Hasta aquí los niveles mágicos. La verdad es que había un poco de todo, sinceramente. Me parece increíble. Nos vemos en un siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Y si así, pues a lo mejor subo otro. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.